Música Bueno, volvemos al tema educativo. Con nosotros está el ministro, perdón, Diosgenes Sánchez, dirigente magisterial. Vamos a tener también estudiantes de, vamos a tener también más adelante estudiantes. Pero Diosgenes, ¿no se veía una contundencia de un movimiento magisterial desde cuándo? Quizás el último movimiento así con fuerza fue en 1979, en rechazo a la reforma educativa. Y es que nosotros hemos venido realizando un trabajo de base con los compañeros y la verdad sentimos que el sistema educativo ya necesita transformaciones profundas. Nosotros no podemos seguir con medidas cosméticas para tratar de paliar un poco las dificultades que tiene el sistema educativo. Hemos dicho que un fracaso de la educación no es de los docentes, de la ministra, es un fracaso de la sociedad. Y yo creo que a nuestras jóvenes realmente necesita que el país se ponga de acuerdo en cuestiones muy puntuales para tratar de enderezar el sistema educativo, donde sabemos que los educadores tenemos un compromiso muy importante y tenemos que cambiar muchas cosas como docentes. Lo hemos repetido en muchas ocasiones, de que el docente es un pilar fundamental y que tiene que comprometerse con mejorar el sistema educativo, tiene que capacitarse, tiene que ser evaluado. Lo único que hemos pedido es que sea una evaluación integral, donde no solamente el docente, sino desde el director de la escuela, los supervisores, los directores regionales, inclusive hasta el ministro. Es decir, que todo el sistema necesita ser medido. Y para saber si es bueno o malo, necesita... No, además que es la misma escuela. Es decir, ¿quién puede estudiar en una escuela que se está cayendo a pedazos? ¿Quién puede estudiar sin laboratorios? ¿Quién puede estudiar sin baños higiénicos? Y lo que tú dices, esa evaluación debe incluirlos a todos, desde el ministro hasta incluso aseadores y el personal de mantenimiento de la misma escuela. Sí, totalmente de acuerdo, porque se ha dicho que los docentes no queremos ser evaluados. Nunca hemos dicho eso. Yo no sé por qué hemos escuchado algunos comentaristas que dicen que nosotros nos negamos a la evaluación. Nunca. Es más, en los diálogos del 2002, nosotros propusimos dos evaluaciones. Una al principio y otra al final. Que los gobiernos la han engavetado, ese es un problema de los gobiernos, pero nunca hemos negado a ese ejercicio que yo creo que es científico, de saber si uno tiene falencias. El docente que tiene falencias tiene que ser, obviamente, llevado a capacitaciones para mejorar su práctica pedagógica. ¿Hay posibilidad de que se retome el diálogo este fin de semana? Bueno, nosotros le hemos dicho, mire, nos reunimos el día jueves, hasta altas horas de la madrugada, hasta las doce y media de la madrugada estuvimos reunidos. Y hablamos con el ministro Carles y precisamente el quedó de llamarme para llamarnos nuevamente a reanudar las conversaciones. Sin embargo, ayer pasó todo el día y no recibimos una sola llamada de ninguna autoría para retomar el diálogo. Nosotros los gremios maestrales hemos dicho que estamos en la mejor disposición de seguir dialogando, de buscar mecanismos de entendimiento, pero para poder acercar las partes tenemos que conversar. Para poder llegar a puntos de entendimiento tenemos que reunirnos. Y mientras el gobierno evada las conversaciones, entonces va a mantener, obviamente, una huelga indefinida que estoy seguro que la otra semana se va a ir radicalizando. Nosotros sabemos cómo empiezan estas huelgas, pero nunca sabemos cómo culminan. Exactamente. Y ya otros sectores del país hoy van a hablar en nuestro mitin ahí en la Escuela República de Venezuela que se van a solidarizar con la lucha docente. Sobre todo en la Universidad de Panamá, donde tenemos agrupaciones estudiantiles que ya nos han dicho que nos van a apoyar. Estamos conversando también con otros sectores de los trabajadores, los profesores de la Universidad de Panamá, la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, también ya mandó una nota solidarizándose con los educadores. Y creemos que el gobierno está creyendo que los educadores nos vamos a quedar solos. Y yo creo que va a ser el efecto contrario. Cada vez otros sectores del país van a ir apoyando a la huelga de los educadores. Hay posibilidad, y reitero, porque el presidente ayer dijo que instaba a que los muchachos volvieran a las clases el lunes. Sí, todo depende del presidente. Mire, los gremios tuvimos dos años de diálogo con la ministra de Educación y en un solo día el presidente tiró al tinaco de la basura dos años de diálogo con la ministra de Educación. Aquí el principal culpable de toda esta crisis es el propio presidente de la República que, porque tiene una condición social más alta que la nuestra, cree que los educadores somos ciudadanos de quinta categoría. Nosotros no podemos tener el dinero que tiene Juan Carlos Varela, pero sí tenemos más dignidad que él. Ayer tú incluso usaste palabras referentes a que esto se puede decir que es una lucha de clases. Efectivamente, cuando nosotros conversamos, por ejemplo, con el ministro Álvaro Alemán, sentimos que el ministro Álvaro Alemán se ruboriza cuando nosotros le hacemos algún planteamiento porque sabemos que él pertenece a un estatus social más alto que nosotros y él considera que un docente no lo puede enfrentar. Y nosotros aquí estamos diciendo que nuestra discusión con el gobierno es con argumentos y es con juicios, no con quién tiene mejor estatus social. Aquí el presidente Varela, igualmente, ha desconocido una lucha magisterial. Dos años de conversaciones que consecutivas hemos logrado puntos de entendimiento y los tiró al tinaco de la basura. Yo voy a seguir contigo, Diógenes. Antes, Lourdes Rivera tiene estudiantes graduandos del YEPTA B. Duncan. ¿Qué dicen los más importantes que hay en el sistema educativo? Los estudiantes. Así es, gracias, Fernando. Bueno, y tú lo dijiste, me encuentro con los estudiantes graduandos del Colegio YEPTA B. Duncan de la 24 de diciembre. Y es muy importante conocer la posición porque ellos son los protagonistas de esta situación. Queremos conocer, estudiantes, cuál es la posición de ustedes ante esta huelga de los educadores. Nuestra posición es que sabemos que los profesores están discutiendo algo que tienen razón, que el Ministerio de Educación también le da un presupuesto anual. Pero qué sucede está el punto de nosotros lo graduando, que estamos en octubre para ir a una práctica profesional, que estamos de tres semanas que no dimos clases por el H1N1, que estamos a una huelga indefinida. Estudiantes que están fracasados, necesitan recuperar. Y digamos que es irreal que puedan recuperar un tercer trimestre que hay tantos días perdidos por días festivos. Entonces, nosotros nos preocupa de sobremanera, ya las 72 horas las entendimos, pero que sea una huelga que no sabemos cuándo va a acabar, nos preguntamos, cuando regresen los profesores las notas, cómo van a ser, no queremos que lleguen y digan, van a tener todos estos trabajos, todos acelerados, eso como que no nos agrada, pues. ¿Ustedes están de acuerdo con las peticiones que están haciendo los educadores para mejorar las condiciones educativas del país? Claro que sí, porque sabemos que muchos colegios no cuentan con lo necesario, con los implementos para los bachiller, que no cuentan con eso. Pero sí le pedimos a las instituciones, a los profesores que dialoguen, ellos siendo los que más educación tienen, que por favor entren a una solución. Nosotros como estudiantes conversando decíamos que porque un solo gremio de un profesor por colegio se reunía y que los otros profesores vinieran a implementarnos clases, o que fueran a los colegios una vez a la semana a dejarnos trabajos para nosotros acumular notas. Entonces. Entiendo. ¿En qué condiciones está tu colegio específicamente? ¿En qué condiciones está mi colegio? Los baños están súper deteriorados, los talleres no tienen las sillas, los aires condicionados están dañados, las computadoras no nos las permiten usar porque están llenas de virus. En mi caso soy de informática y no tenemos robótica. Y siempre dicen que es el presupuesto, que son muchos papeles, que siempre las licitaciones las mandan para atrás porque es mucho costo. Y claro, ustedes como se quieren graduar, ¿están dispuestos a seguir estudiando en esas condiciones? Nosotros claro, ya venimos desde un cuarto año que estamos acostumbrados a eso, que ya desde cuarto, quinto y sexto ya nos acostumbramos que es puro tablica. O sea que este problema está desde hace muchos tiempos. Esto está desde muchos años y nosotros eso sí entendemos a los profesores que están luchando por nuestros derechos y por los de ellos, pero sí le pedimos que vean el punto de los graduando, el punto de estudiantes que necesitan recuperar. Ya los estudiantes estaban como, wow, tenemos días libres, pero después de tres días dijeron, y las notas. Entonces nosotros los estudiantes estamos convocando el día lunes en nuestro colegio a las siete de la mañana que todos los estudiantes graduando de sexto año, quinto año, de los colegios cercanos se acerquen acá para hacer una reunión, conversar, a ver si llegamos a un acuerdo, si damos una solución a los profesores. ¿Podrías enviar un mensaje al señor presidente de la República? Sí, señor presidente, por favor, llegue a un acuerdo con los profesores. O sea, no es que nosotros, o sea, nos gusta un poquito no dar clases, pero nos preocupa nuestra práctica profesional. Queremos que los profesores lleguen a un acuerdo, o sea, no siempre va a ser la razón de uno, cada uno somos mente diferente y todo el mundo piensa diferente, pero que lleguen a un acuerdo y piensen que el presidente está preparado académicamente, los profesores están preparados académicamente, pero ¿qué sucede con un estudiante que está para sexto año y cuando haya una práctica le dirán, ¿qué aprendiste? Nada. Entiendo, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más preguntas, Fernando. Espera, porque, Dios, aquí está un dirigente magisterial, yo creo que las reivindicaciones que están diciendo los muchachos son lógicas. ¿Cómo va a quedar el año escolar? Se ha perdido casi, entre las semanas del HN1-N1, escuelas que no estaban listas al inicio y ahora esta semana de huelga puede haberse perdido un mes y algo de... Sí, mire, las inquietudes de los estudiantes son legítimas. Yo, por ejemplo, en el Yecta de Duncan, ahí tenemos a nuestro profesor Armando Guerra, que es el dirigente nuestro en ese colegio, y el profesor Armando Guerra nos dice, este es un IPT, aquí los estudiantes que estudian, este, ¿cómo se llama? Para construcción no tienen ni bloque. O sea, ¿cómo tú puedes graduar a un bachiller en, 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 ¿cómo se llama? En, este, en albañilería, cuando tú ni siquiera tienes bloque en la escuela para pegarlo, no tienen ni cemento. Y esos son los temas que nosotros estamos planteando, de que no podemos seguir con clases teóricas. Aquí nosotros necesitamos, este, talleres que tengan los insumos, que tengan las herramientas. Y esto se debe, por eso es que estamos luchando por el 6%, para que los colegios estén dotados de los recursos, los insumos necesarios y que no sea, que estemos graduando bachilleratos que no tienen talleres, que no tienen laboratorios de química, que no tienen laboratorios de física. Aquí tenemos colegios que gradúan bachilleros en ciencia y no tienen ni microscopio en los laboratorios. Y eso no puede ser. O sea, estamos realmente con una educación insuficiente y por eso es que estamos diciendo que lo que necesitamos es que el Estado panameño entienda que la educación es la mejor inversión social y para ello necesita destinarles recursos a la escuela. Pero, ahí está, profe, yo creo que las, 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 las preocupaciones de los muchachos son válidas. Estamos a mitad de ya del, 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 o casi, falta un mes para que termine el, el segundo trimestre. Es decir, ya pasamos el ecuador del año. ¿Y dónde van a quedar todos? ¿Dónde se va a recuperar ese tiempo? Mire, este, nosotros estamos comprometidos. Sabemos que, este, las adecuaciones curriculares tenemos que hacer los ajustes. Sabemos que cuando volvemos al salón de clases no podemos presionar a nuestros estudiantes. No podemos atiborrarlo de materiales. No podemos llenarlo de ejercicio. Todo eso los compañeros tienen que saberlo y para eso tiene que ver algunos lineamientos también que provengan del propio Ministerio de Educación para que los muchachos no sean, este, las víctimas de este proceso que es el producto de un, de un, de una mesa cerrada que ha cerrado el, el, el gobierno con los gremios magisteriales. Pero es que ahí, y quiero que, que también estemos con los muchachos porque ahí se ve una especie de sándwich donde ellos han quedado en el medio de una situación de un fuego cruzado entre maestros y gobierno. Y al final los únicos perjudicados por lo que están diciendo ellos, alumnos graduandos que esperan pues realizar su práctica profesional, que esperan así como, como, como tú lo has dicho, que los colegios no tienen las, entonces están adecuados. Bueno, van a una empresa a terminar de prepararse. Pero en esta incertidumbre que hacen, muchachos, aquí tienen al profesor, pueden ustedes también preguntarle al profesor cuál va a ser el futuro de ustedes. Es realmente su futuro el que está en juego en este momento. Es cierto, aprovechando que está el profesor aquí, con todo el respeto que se debe, le pregunto, ¿por qué antes de la huelga no, no se nos preguntó jóvenes, le vamos a dejar unos módulos, o jóvenes, vamos a, a después que vuelvan, tráigame estos trabajos para que cuando ya volvamos, ya tengamos los trabajos listos y nos calificaran y ya no tendrían que arreglar tanto para recoger tantas notas. Porque nosotros lo que nos preocupa más es en el área de práctica, que se nos prepara en el área de práctica. Cuando hayamos una empresa, ¿cómo debemos presentar? Ahora que hay redes de WhatsApp, hay redes de internet, es decir, es muy fácil comunicar a un profesor con su alumnado. Sí, yo por ejemplo tengo un blog de lógica, yo soy profesor de filosofía, tengo un blog de lógica, ahí tengo mi ejercicio y mi trabajo a los muchachos. Ahí, inclusive, a los estudiantes de lógica, ahí está el blog, revisen en mi página todo el material que está ahí y eso es lo que vamos a estudiar cuando regresemos. Obviamente, quizás si le faltó iniciativa a algunos compañeros en dejarles esos módulos, o entendiendo que ya nos íbamos a abocar porque sí, ya había indicios de que nos íbamos a una huelga porque cuando el presidente del 29 tiró por la borda años de conversación, ya dijimos, esto va lo más probable a una huelga nacional. Y bueno, quizás nos faltó algunos elementos, pero sí, yo creo que el presidente tiene la oportunidad hoy en el Consejo de Gabinete que tiene hoy, hoy vamos a una marcha hacia la presidencia de la República. Vamos a la once y media, partimos hacia la presidencia de la República y ojalá el presidente pueda entrar en racionalidad y pueda atendernos porque los educadores también quisiéramos este fin de semana ponerle un alto ya a esta huelga, pero necesitamos la buena voluntad del presidente de la República. ¿Qué va a pasar el próximo viernes 15, 30? ¿Se les va a pagar? Bueno, nosotros los educadores estamos acostumbrados a que cuando vienen las represalias nos descuentan y las hemos enfrentado, las hemos enfrentado con dignidad. Los gobiernos no nos intimidan a los educadores. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno ojalá pueda entrar en un ambiente de armonía, pueda conversar con nosotros, porque los gremios hemos estado en la disponibilidad de conversar con la Comisión de Alto Nivel, pero sentimos que la Comisión de Alto Nivel lo que no puede es en alguna medida intimidarnos, amenazarnos, a pesar de que el ministro Carles ha sido bastante sensato, creemos que si hay otros ministros que vienen con una mentalidad totalmente inquisidora. Bueno, Dios, esperemos entonces que vuelva la paz y la armonía al sector y repito, uno de los tres pilares más importantes de una nación, la educación. Gracias al profesor Ríos Genes Sánchez, entonces, 11 y 30, hasta el Palacio de la Presencia. Exactamente.